Audio Jungle Audio Jungle Villa García del Llano es un pueblo de la provincia de Cuenca que pertenece a la comarca de La Manchuela. Este municipio ha sufrido varias modificaciones en su nombre. Hasta 1665 fue conocido como Gil García, después Villa García y fue en 1917 cuando acuñaría su nombre actual, Villa García del Llano. En esta localidad el monumento protagonista es la iglesia que se levanta en honor al apóstol Santiago. Se trata de un edificio de mampostería con sillares en las esquinas, en las pilastras y en las torres. Además, estas son gemelas y están compuestas por tres cuerpos, el campanario en el segundo y en el tercero un cimborrio semisférico. La portada de este templo es una cuadrilátera de palabandas en el dintel. La portada de este templo es una cadena más interior. Gracias por ver el video.